¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer sin máquina de follar? La neumonía ha podido contigo después de delirios y golpes al hígado Más a mujer tú la sigues buscando para poder hacerlo en el baño En todas las barras te echan de menos que en las caderas ya solo hayas previos Las elecciones, las reyaculaciones, las exhibiciones, las masturbaciones Si no es que otro whisky, si no es que otra verdad Si no es que ya no es privada, se te acabó la vida Si no es que otro whisky, si no es que otra verdad, si no es que ya no es privada, se te acabó la vida ¡Suscríbete al canal! Si no es que otro whisky, si no es que otra verdad, si no es que ya no es privada, se te acabó la vida Si no es que otro whisky, si no es que otra verdad, si no es que ya no es privada, se te acabó la vida Si no es que otro whisky, si no es que otra verdad, si no es que ya no es privada, se te acabó la vida Llega tu día de vida